Familia, tenemos nuevas filtraciones, tenemos nueva estructura para el Mago Oscuro Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Empecemos de lleno con la campaña del 25 aniversario de Yu-Gi-Oh! en general La verdad es que no sabíamos en qué momento iba a salir, pero bueno, parece que ya va a salir Y parece ser que nos va a traer una chica Mago Oscuro prismática, aunque creo que es la misma que la que nos han dado en DSOD Corríganme si me equivoco, no es un nuevo arte, no es nada nuevo Lo chido es la nueva carta UR Cilindros Mágicos Justamente estábamos hablando que ya le habían partido a la mitad del daño Entonces que sí era posible que saliera La pregunta es, ¿estará limitada o no estará limitada? Como Mirror Force está limitada y es más o menos parecido, es una carta de batalla En lugar de destruir, este hace daño Entonces me imaginaría que también va a estar limitada, pero esperemos que no Esperemos que con Mirror Force hayan aprendido la lección, de que no, pues no haciendo nada Así que mejor esta la dejamos libre Luego nos pasamos a que tenemos una nueva estructura EX Secret of Magicians La cual al fin va a traer a la fusión de los Magos Oscuros The Dark Magicians Al igual que las dos cartas que ya habíamos visto SRs Que se habían cambiado de rareza Pensábamos que iba a salir en la caja Pero al no salir ahí, muchos me preguntaron Oye, ¿qué pasó con estas cartas? Yo mencioné precisamente que posiblemente saldría una estructura Dicho y hecho Por cierto, aún no sabemos en qué fecha vaya a salir exactamente No está confirmado Pero supondré que va a ser para el día 15 Pero bueno, de todas maneras en estas dos semanas tendría que estar saliendo Vale, y esta estructura también nos reimprime las chicas magas Ni ideal por qué reimprime a las chicas magas Pero bueno, ya con esto nos va a ser un poco más sencillo los farmeos Más que nada nos va a ayudar para eso Lástima que nos están reimprimiendo el círculo del mago Que es algo que esperábamos que reimprimieran Pero bueno, me imagino que esto es por la nueva habilidad Ahorita la vamos a ver después de ver las cartas nuevas Primero, la insignia de la caja Los magos oscuros Necesitas un mago oscuro o chica maga oscuro Más un lanzar de conjuros Entonces, solamente necesitas un monstruo específico Y es cualquiera de los dos Así que si tu dex hace entrar en chica maga oscura nada más Sin mago oscuro, no hay ningún problema También puedes hacer a este game Y dice Una vez por turno, si es activada una carta mágica de trampa o su efecto Excepto durante el damage step Puedes robar una carta Y después, si es una carta mágica de trampa Puedes colocarla Y si es una trampa o mágica de juego rápido Puedes activarla este turno Hmm, eso está interesante Si esta carta es destruida Puedes invocar de modo especial desde tu dex Desde tu mano, deck y o cementerio Un mago oscuro y una chica maga oscura Entonces, idealmente si quieres tener a los dos en el cementerio Para poder revivir a los dos Ah no, perdón, es desde el deck también Entonces, da igual Con que tengas en el deck chica mago oscuro y mago oscuro Ya la hiciste, ya puedes invocar a los dos La verdad es que no es un efecto súper bueno Pero bueno, después de estar robando cartas Si se activa alguna carta de magia de trampa Pero lo genial es que no dice que sea nada más de el oponente Entonces, sí lo puedes hacer con tus propias cartas de magia de trampa Lástima que nada más es una vez por turno Porque si no, podrías estar robando un montón de cartas Con la misma carta de magia de trampa que sacaras Podrías robar otra carta de magia de trampa Luego nos pasamos a la otra carta UR Que no sé por qué es UR, pero bueno Secretos de la magia oscura Activa uno de los siguientes efectos Invoca por fusión un monstruo de fusión desde tu extra deck Usando monstruos en tu mano o campo Incluyendo mago oscuro o chica mago oscuro como materiales de fusión Y la otra es Invoca por ritual un monstruo de ritual desde tu mano Sacrificando monstruos en tu mano o campo Incluyendo mago oscuro o chica mago oscura Cuyos niveles totales sean iguales o superen el nivel del monstruo del ritual Ok, simplemente es una carta que ya incluye tanto fusión como ritual Por si quieres meter ambas cosas dentro de tu deck Lo puedas hacer Esto va a ser más útil cuando salga el mago de la ilusión Un monstruo ritual nuevo que también es un buscador Ahí sí, ya sí o sí vamos a tener un ritual en el deck Entonces este sería un poquito más útil De todas maneras, ahorita únicamente se va a usar para la fusión Bueno, lo más probable es que nada más se va a usar para la fusión Y por último tenemos las dos cartas SRs que ya habíamos visto antes Dimensión mágica, carta de juego rápido Si controlas un monstruo lanzador de conjuros Selecciona un monstruo que controles Sacrificas el objetivo Y después invoca de modo especial desde tu mano Un monstruo lanzador de conjuros Y después puedes destruir un monstruo en el campo Entonces lo único malo es que sí o sí necesitas un monstruo lanzador de conjuros Para poder activar esto Y aparte que tienes que significar un monstruo Pero ya una vez que haces eso Ahora sí puedes destruirle un monstruo al oponente Ah, y también tener un monstruo en la mano, es cierto Entonces son tres cartas mínimo que tienes que tener Y la otra, la continua Penetrando la oscuridad Si invocas de modo normal o especial Uno o más monstruos normales que no sean fichas Puedes robar una carta Entonces cada vez que invoques al mago oscuro Robas una carta Cuando es declarado un ataque que involucre Un monstruo del adversario Y un monstruo que tú controles Que sea monstruo normal de nivel 5 mayor O que fue invocado por ritual Usando monstruos normales O que fue invocado por fusión Sincronía o exit Usando monstruos normales como materiales Hasta el final de este turno Puede hacer que ese monstruo que controles Gane ataque igual al ataque del adversario Solo puedes usar cada efecto una vez por turno Entonces si usas la fusión con mago oscuro Pues ya va a ganar mucho ataque Está decente para poder hacer OTKs Y bueno como mencioné Va a venir también una nueva habilidad Para la estructura Seguramente va a venir por misiones Y dice Magia de mago Durante este turno Solo puedes invocar de modo especial Monstruos de tipo lanzador de conjuros De oscuridad Digo durante este duelo Perdón Entonces no puedes poner algo Que no sea lanzador de conjuros de oscuridad Básicamente Y puedes invocar de modo normal Colocar mago oscuro sin sacrificar Muy parecido a la de Neos Durante el turno de tu oponente No puedes invocar monstruos de modo especial Desde tu mano o cementerio Excepto monstruos de nivel 6 Creo que la única de nivel 6 Es la chica mago oscura Pero bueno Esto lo que más te impide Es usar navegación del mago Y alma eterna Durante el turno oponente Para poder revivir a tus magos oscuros Entonces creo que esta es una restricción Super grande Esperemos que si el deck no hace nada Quiten esta restricción Simplemente para que si puedas usar Navegación del mago Y alma eterna Ya bueno El siguiente efecto Se puede usar una vez por turno Y cada efecto se puede usar Solo una vez El primero es Regresar una chica mago oscura Cilindros mágicos Y dimensión mágica a tu deck Ojo No se si está bien lo de Y Puede ser que sea O Es decir Cualquiera de estas tres cartas La puedes regresar Digo porque si no Tres sería demasiado Y luego Agregas un conjurador dimensional Desde fuera de tu deck A tu mano Luego agrega una chica mago oscura A tu mano Entonces Si regresas Bueno si es O Si regresas una chica mago oscura Vas a volver a sacar Esa chica mago oscura Más el conjurador Básicamente te regalan una carta Y la otra habilidad Es Si controlas mago oscuro Puedes agregar Un secretos de magia oscura Desde tu deck O cementerio Es la carta Para hacer la fusión Muy bien No está mal Obviamente lo principal Es lo de regresar Y agregar el conjurador dimensional Que es lo que hace El conjurador dimensional Dice Si esta carta es invocada De modo normal o especial Puedes añadir a tu mano Una dimensión mágica Que es la carta de magia Para sacrificar Un monstruo al oponente En tu deck O cementerio Si esta carta Es mandada De la zona de monstruos Al cementerio Puedes robar cartas Iguales Al número de monstruos Lanzadores de conjuros Que controlas Y después Pon cartas de tu mano En la parte superior De tu deck En cualquier orden Igual al número De cartas Que robaste Pero puedes usar Cada efecto De esta una vez por turno Entonces Lo ideal es que Si tienes la chica magia oscura Saques la carta Mágica dimensional Y como este wey Es lanzador de conjuros Puedes activarla Para poder sacrificar A este wey E invocar a tu chica magia oscura Y así Destruyéndole una carta En el proceso Entonces Básicamente Ya esto Con una sola carta Ya puedes hacer Todo el combo Ya hace un poquito Más viable Dimensión mágica Claro Siempre y cuando La habilidad Si sea O Regresar una sola carta Y no tres Luego de eso Tenemos que Ya han agregado Todo para El mini evento De Quintón Five Ya están todos sus assets Entonces Inferimos Que si va a ser Desbloqueable En un futuro Este evento Ya sabemos que Si o si Nada más va a ser Rondante No será desbloqueable Pero bueno Esperemos que Para el siguiente mes Sea ya este personaje O para el otro mes Y también tenemos Sus recompensas Primero El BES Que ya un chingo De personajes Han tenido Estos cartos De BES MK3 Es la última De los núcleos Grandes Si tu adversario Controla un monstruo Y tu no controlas Ninguno Puedes invocar Esta carta De modo especial Desde tu mano En posición de defensa Si esta carta Es invocada De modo normal O especial Pon tres contadores En esta carta No puede ser destruida En batalla Al final del Limit Step Si esta carta Batalló Retira un contador De esta carta Si no Puedes Destrúyela Puedes desterrar Esta carta En tu cementerio Baraja el deck Todos los monstruos BES En tu cementerio Eh Creo que es Muy parecido A los otros BES Entonces Vale Pero la carta SR Me parece un poco Más interesante Estribor Fantástico Los monstruos Sacrificados Para la invocación Por sacrificio Boca arriba De esta carta Se devuelven A la mano En lugar de ir Al cementerio Entonces Básicamente No estás perdiendo Los recursos Probablemente Es un poco lento Invocar primero Un monstruo Y luego invocar Esta carta De modo normal También lo que hace Es una vez Por turno Puedes descartar Una carta Devuelve a la mano Todas las cartas De control De tu adversario Que estén En la misma Columna Que esta Entonces Eso es lo chingón Le puedes quitar Un monstruo Y una carta De magia Trampa O incluso Dos monstruos Si es que lo pones En la zona Link Y él tiene Dos monstruos Así Entonces Fácilmente Le podrás quitar Varios monstruitos Y lo genial Es que como está Regresando El sacrificio A la mano Si o si Vas a tener Una carta Para poderlo hacer Así que Por eso digo Que está interesante Este wey Y bueno Esas son todas Las filtraciones Que tenemos Por el momento Díganme Que opinan En los comentarios Espero les haya gustado Este video Si fue así No olviden Dejarle su buen like Y también No olviden Suscribirse Al canal Para no perderse De más videos Más filtraciones Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete!